Hola chicos, hoy os traigo un vídeo de la razón por qué ya no subo vídeos Bueno, la razón es porque no estoy en mi casa Entonces no puedo grabar vídeos porque hay mucho jaleo Y tampoco puedo subirlos porque no tengo buen internet Aunque me lleven la play Ese es un motivo, otro motivo ahora mismo estoy un poco resfriado Y bueno, que el principal motivo es ese A lo mejor subo uno o dos vídeos por semana, ¿vale? Porque es cuando vengo aquí a Marbella, ahora mismo estoy en Marbella Por eso estoy grabando esto Pero bueno, aquí os elijo con esta partida, ¿vale? Bueno, la estoy jugando ahora mismo en directo Estoy esperando a que busque Pero bueno, no sé si la ganaré o la perderé Así que eso Oh, noche, club Bueno, os dejo con la partida Adiós No, nada Aunque no, creo que subiste tu Compete chaito, vale No, trompete Yo, no te llamo ¿Chomo un Hay mas Adiós Adiós . Vale Vale, chicos, ahora mismo creo que estáis escuchando esto Vale, sí Eh, es que No sé, tío, guata la foto Vale A ver, Ana, lo estáis escuchando Aseguren las bombas Ya podemos dejar de preocuparnos por las ganadas Cambio de cargador Quedan 10 segundos 5 segundos y contando Alambre de espino extendido Los atacantes tienen que encontrar una bomba Sistema de defensa El enemigo ha localizado una bomba Recargando Atención El enemigo ha encontrado una bomba Recargando Reponiendo cargador No 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 Exclusivo puesto Recargando Un enemigo Será detectado Se han descubierto Retírese Solo queda un agente de los defensores Equipo atacante eliminado Misión completada Gracias por ver el video Debemos localizar una bomba Gracias por ver el video Inserción en 10 segundos 5 segundos para la inserción El desactivador está asegurado Su misión es localizar y desactivar una bomba Bomba localizada Carga de racismo Ha encontrado una bomba Recargando Recargando El Cerax funciona Protéjanlo a toda costa Solo queda un enemigo Solo queda un aliado El Cerax ha sido desactivado Misión fracasada Misión fracasada Aseguren la zona Y protejan las bombas Voy a dejar Voy a dejar Lanzando el señuelo Voy a preparar el servicio Poniendo alambre de espíritu Atención El enemigo ha encontrado una bomba Faltan 10 segundos 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba Despliego Despliego la alfobrilla Atrapado Carga lista ¡Recargo! 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 Te he puesto cargas. Reponiendo cargador. Está vivo uno de los atacantes. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Seguimos. Debe usar el dron para localizar una bomba. ¡Atención! El dron ha localizado una bomba. ¡Atención! 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 ¡10 segundos! 5 segundos y fuera El desactivador está asegurado Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla ¡Fondo cargador! ¡Fondo cargador! ¡Fondo cargador! ¡Fondo cargador! Solo queda un aliado. Solo queda un enemigo. Aliados neutralizados. Solo queda un aliado. Solo queda un aliado. Debe usar el drone para localizar una bomba. El drone ha localizado una bomba. Solo queda un enemigo. El SEDAX ha sido recuperado. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. El SEDAX ha sido recuperado.